Te agradezco Señor, por todo lo que Tú haces, por este año. Agradecer con el corazón, agradecer al Señor tu Dios. Agradecer, pues nos ha dado a Cristo Jesús, el Rey. Agradecer con el corazón, agradecer al Señor tu Dios. Agradecer, pues nos ha dado a Cristo Jesús, el Rey. Y así, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Por lo que Dios ha hecho en mí y en ti. Y así, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Por lo que Dios ha hecho en mí y en ti agradecer. Te agradezco Padre, te agradezco. Te agradezco Padre, te agradezco Padre, te agradezco Padre.